El adiestramiento canino comenzó desde el paradigma conductista. A lo largo del tiempo ha ido evolucionando. En estos momentos parece ser que la orientación metodológica que ha tomado más peso es el adiestramiento en positivo. Si quieres saber cuáles son los cambios y las nuevas tendencias que se prevén para los próximos años en el ámbito del adiestramiento y la educación canina, deberías ver este vídeo. Bueno, estoy de camino a la charla de Nicolás Planterose. La verdad es que no conozco a Nicolás. Sé bien poco de él, pero lo que sí que me han dicho es que es un educador canino que tiene unos conceptos muy especiales y bastante diferentes y que siempre va un poquito por delante de la situación actual. Así que nada, vamos a ver qué sacamos en claro de esta charla y qué podemos aprender. Bueno, pues hemos llegado a Barcelona y se ha hecho un poco tarde, así que toca correr un poco. Luego os cuento. Os voy a comentar los puntos que a mi modo de ver son más importantes de la charla que dio Nicolás Planterose en Barcelona de la mano de Asociación Udols. La charla se titulaba Superando el conductismo. En primer lugar, Nicolás nos hace un breve recorrido histórico desde los comienzos del adiestramiento en positivo aquí en España. Nos comenta que hace 12 años llegaron los primeros libros o las primeras traducciones de la mano de KNS Ediciones. En ellas se hacían las primeras traducciones, los primeros postulados de la teoría positivista de adiestramiento que dice que se pueden conseguir conductas únicamente premiando las cosas que queremos. En aquel momento sonaba bastante raro, ya que la tendencia más generalizada era trabajar en base a premios y castigos. Premiar las conductas que queríamos y no premiar castigando, más que no premiar, castigar las que no queríamos. En aquel momento sonó como bastante extraño poder llegar a pensar que se podía enseñar a un perro a obedecer, a realizar conductas únicamente capturando y premiando lo que nosotros queríamos. Hoy en día, en el 2016, realmente esta corriente metodológica de adiestramiento en positivo ha cogido realmente gran inercia y podemos hablar de que, más o menos, según Nicolás, el 50% de los adiestramientos ya se están realizando desde este paradigma. Adiestramiento en positivo parece ser que se ha posicionado de una manera mucho más relevante ante otros sistemas metodológicos. En 2003 aparece el libro de Turit Rugás, Señales de Calma. Es un librito muy pequeño, se puede leer en una tarde y realmente es un libro que yo recomiendo a cualquier propietario que tenga perro. En este libro vais a poder aprender acerca de cómo se comunican, de qué mensajes envían los perros cuando quieren parar una interacción, quieren comunicar de alguna manera que una interacción no les está gustando, no se están sintiendo cómodas. Son unas señales que muchas veces los humanos pasamos por alto. Este libro, en 2008, se hace realmente popular y empieza a ser como un libro de referencia, ya os digo, casi obligada, no sólo para los educadores caninos, sino para cualquier persona que tenga un perro. En 2005, según la charla de Nicolás, también se empieza a tener muy en cuenta el concepto de estrés canino y empieza a sonar como parte del vocabulario dentro del adiestramiento, el estrés canino. Y se empieza a tener como muy en cuenta qué siente el perro, qué sensaciones está teniendo cuando lo estamos sumergiendo en un proceso para enseñarle algo. En este momento es cuando la educación canina realmente empieza a evolucionar de una manera separándose del concepto normal del conductismo, del concepto habitual del conductismo, ya que el conductismo tiene en cuenta únicamente las conductas observables. Cuando hay un estímulo, una respuesta, lo que se puede observar. Pero no tiene en cuenta cómo se está sintiendo ese organismo a la hora de realizar esa conducta. Nicolás también nos comenta en su charla la importancia de dejar hacer al perro y no estar constantemente encima de él corrigiéndolo. Nos dice en su charla que cuando estamos constantemente corrigiendo al perro, lo que hacemos es crear una fuerte dependencia y hacemos crear perros que no son capaces de solucionar por sí mismos conflictos. Él pone al ejemplo del perro que está en el parque y está el dueño constantemente encima avisándolo de que no cruce, de que no salga del área de recreo. Es un perro que al final llega un día que cuando no está controlándolo, coge y cruza la calle porque está acostumbrado a depender de las constantes correcciones del dueño. Así que él tiene una visión como muy de deja hacer al perro, que él va a aprender lo que tiene que hacer si tú creas o configuras el medio ambiental adecuado. También comenta que enseñar en situaciones sociales en base a premios y adversiones puede ser un problema en un futuro. Si por ejemplo corregimos el perro cuando quiere saltar encima de una persona, cuando quiere mediar en una pelea, lo corregimos de una manera, podríamos decir, él dice, bueno, adversiva. Él dice adversiva. Esto, cuando educamos al perro joven en base a adversiones en situaciones sociales, nos podemos encontrar, una vez el perro madure y empiece a preocuparse por el buen funcionamiento de los grupos sociales, podría ser que este perro tenga una intervención social más agresiva que si no lo hubiésemos educado en base a adversiones. El siguiente punto que me resultó cuanto menos curioso, es que dice que hay que romper con el control absoluto para pasar a un control no absoluto. Esto quiere decir, por ejemplo, que si llamamos al perro, el perro tiene que seguir viniendo a la primera orden de llamada, pero que en cambio le deberíamos dejar un margen para que acabe de holisquear tranquilamente lo que está haciendo, haga su señal de calma si la tiene que hacer y luego venga, acuda a la llamada. Dice que de esta manera vamos a conseguir que el perro desarrolle una vida más satisfactoria y plena a nuestro lado. Por último, Nicolás nos habla de los cuatro pilares de la educación canina. El primer pilar, según Nicolás, sería la utilización de rutinas adecuadas y la creación del medio ambiental adecuado para poder así facilitar que el cachorro se desarrolle en un entorno óptimo que le permita tomar decisiones por cuenta propia. Después pone mucho énfasis también en el segundo pilar, la adecuación a las etapas del desarrollo. Nos comenta que no permitir que el cachorro se descontrole en edades tempranas provocará un perro con muchos descontroles cuando sea mayor. Y en cambio, un perro que se le ha permitido que de cachorro pase por cierto descontrol o se le permita cierto descontrol, de mayor va a poder ser un perro mucho más controlado. El tercer pilar de Nicolás es la comunicación canina. Nos comenta que el perro está constantemente anticipando situaciones y que debemos aprender cómo se comunica. De hecho, este es un tema donde se está poniendo actualmente mucho énfasis, pero que todavía está en pañales. El último pilar es la cesión de control. Debemos dejar de controlar al perro, de construir las limitaciones innecesarias para que sea el perro quien controle ciertas situaciones y de esta manera tenga una maduración adecuada. Nicolás nos comenta que la educación canina está evolucionando hacia la comprensión de las etapas del desarrollo evolutivo del perro. A la observación de cómo educan los perros a sus crías desde un segundo plano e interviniendo únicamente en situaciones puntuales. También nos comenta que el adiestramiento en positivo tiene una carencia. Esta carencia es que únicamente premia las conductas que queremos y no tiene en cuenta los errores. Al no tener en cuenta los errores, no pueden formar parte del aprendizaje. Y esto, según Nicolás, es un error. Porque de los errores también se aprende. Un perro que basa su aprendizaje en base a ciertos errores va a ser un perro, según Nicolás, que va a ser más capaz de solucionar ciertos problemas. Por tanto, y resumiendo, me quedo con la idea de que Nicolás nos estaba diciendo en su charla que el adiestramiento y la educación canina está evolucionando desde el positivo hacia un nuevo paradigma donde se va a dejar mucho más libre el perro, donde se van a tener más en cuenta las etapas evolutivas del perro y donde se le va a dejar más hacer sin tener tanto control sobre él. Esto ahora mismo parece algo como bastante inviable, pero también hace 16 años o hace 15 años parecía muy inviable a todos los adiestradores que estábamos trabajando desde un paradigma tradicional el hecho de que se pudiese adiestrar y enseñar al perro únicamente premiando conductas que queremos obtener. Bueno, la verdad es que Nicolás tiene una visión muy peculiar sobre el adiestramiento canino y sobre el perro en general. Vamos a ver si realmente es un visionario y se cumplen todas sus predicciones evolutivas sobre el adiestramiento, la educación y estos paradigmas que hemos comentado. Quiero decirte también que si alguno de los aspectos que hemos comentado en este vídeo te resultan relevantes, puedes poner un comentario debajo y si hay muchos comentarios profundizaré en ese tema y grabaré un nuevo blog explicando y ampliando la información que me pidáis. Bueno, me despido, hasta aquí el vídeo blog de hoy nos vemos en el próximo vídeo blog ¡Hasta pronto!